... Estamos en los laboratorios Bell, en Crawford Hill, donde nació la teoría del Big Bang para algunos de nosotros. Arno Penzias y Robert Wilson eran dos radioastrónomos que trabajaban aquí en los laboratorios Bell. Estaban estudiando las microondas del cielo, ya que los laboratorios estaban explorando la idea de utilizarlas para la comunicación por microondas. Eso fue en 1964. En aquella época los dos hombres no pretendían resolver ninguna cuestión cósmica, solo querían que la cosa funcionase. Estos principiantes descubrieron un misterioso silbido que interfería en la señal de la radio. Penzias y Wilson eran muy buenos radioastrónomos, así que construyeron un buen telescopio y lo diseñaron para que no hubiera nada de fondo. Pero había algo. El sonido de fondo que oían provenía de todos los rincones del espacio. Wilson y Penzias probaron de todo. Incluso barrieron la suciedad y las hojas de la antena, pero el sonido no desaparecía. Intentaron enfriar los receptores con hélio líquido, pero el sonido no desaparecía. Incluso ubicaron un nido de palomas y sus consiguientes heces, pero el sonido no desaparecía. A veces, en las investigaciones científicas, hay que limpiar muchas cosas y ver lo que pasa. Después de quitar todo lo que se les ocurrió, se dieron cuenta de que era otra cosa. La única posibilidad era que proviniera de algún lugar fuera de nuestra galaxia, pero se trataba de una idea tan extraña que no sabíamos qué hacer con ese resultado. Tras consultar con un equipo de físicos de Princeton, Wilson y Penzias se dieron cuenta de que la única forma de que eso viniera del cielo, era que hubiese eco producido por un acontecimiento cósmico. Habíamos medido la temperatura de fotos, el ruido de la creación del universo. Tras 40 años de especulación y cálculos realizados por algunos de los científicos más famosos del mundo, los dos radioingenieros se dieron cuenta de que habían encontrado el sonido de nuestro propio nacimiento cósmico. El silbido tenía que provenir de los restos del calor que se desprendió en el Big Bang. Entonces empezó a vislumbrar el descubrimiento del origen del tiempo y el espacio. Este globo es nuestro universo. Cuando expando el universo... Fijaos en que las partículas del globo se separan unas de otras. Nosotros no estamos en el centro del universo. Todo el universo se expande, se expande en el tiempo y lo mismo pasa con la radiación. No es que la radiación de microondas venga hacia nosotros. No estamos en el centro del Big Bang. Todo el globo está lleno de radiación del Big Bang. Según se expande el globo, la radiación se va enfriando. Cuanto más grande sea, más frío estará el universo. Ahora retrocedamos en el tiempo. El universo se contrae, se calienta cada vez más y más. Hemos vuelto al momento de la singularidad inicial. Estamos en el momento en que se inició el Big Bang. Todo, todo el espacio está contraído aquí. Aquí es donde se generó la radiación caliente y no se generó en un sitio. Lo hizo por todas partes. El Big Bang se produjo por toda la superficie del globo. El descubrimiento accidental de la radiación de fondo de microondas valió el premio Nobel de física a los dos radioastrónomos. Además, proporcionó a los científicos la primera estimación del momento en que se produjo el Big Bang. El Hussein Gracias por ver el video.